Mi herida en mi pecho va sangrando Tengo el alma totalmente destrozada Por tu amor que nunca quiso comprenderme Y mi mente ya no piensa nada, nada Te he buscado por toditos los lugares Y lo sé en qué corazón te esconder Hasta el celo me confunde y me enloquece Sigo y sigo pronunciando yo tu nombre